Porque todos necesitan un médico en la familia. El Gobierno Regional ya puso en marcha el Programa Médico de la Familia, que busca, mediante la implementación de consultorios de salud y médicos especializados, el cuidado de tu salud y la de tu familia, mejorando así la calidad de vida de los pobladores de la región Junín. Gobierno Regional Junín, trabajando con la fuerza del pueblo.